Acerca el periodo vacacional, los podemos, invitamos al público saltillense y visitantes a que acudan a los museos en este periodo vacacional. Los museos estarán abiertos. Recordarles que los museos del sistema estatal de museos que administra el gobierno del estado son completamente gratuitos. Los visitantes acidos a los museos, estamos esperando un promedio de 3 mil, 4 mil visitantes en este periodo. Hay una variedad muy extensa de opciones que ofrecen los museos. Está el Museo de Palacio, que habla de la historia de Coahuila y de Saltillo, la historia del Palacio y el Centro Histórico. Está el Museo de la Revolución, por su tema muy específico, el Museo de Artes Gráficas, el Museo del Zarape, el Museo de la Cultura Taurina. El estado cuenta con 13 museos, parte de los que les acabo de mencionar, el Museo de los Presidentes, pero también tenemos en San Pedro el Museo Madero, en Torreón el Museo Revolución Torreón, en Sabinas el Museo Villa. En San Antonio de las Salazanas tenemos el Museo de las Momias. Para RCG informó, Carlos Hernández.